Música Acuérdense ustedes que ahorita tenemos el problema de las certificaciones y quien pasó la certificación pues se va a quedar y quien no pues se va a liquidar Yo creo que estamos ya con el asunto resuelto en una buena parte Entonces eso se les explicó, lo entendieron, pero el presidente va a hacer un esfuerzo por analizar que otras cosas se le pueden, sin ser responsabilidad ya del ayuntamiento que otras cosas se les pueden adicionar y los beneficios que le van a otorgar Música